La Policía Nacional informó este viernes que investiga la muerte de una doctora que laboraba en la maternidad de los Mina y fue encontrada muerta en su residencia del sector de Invivienda, Evelyn Montero, quien supuestamente que era coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, fue encontrada la mañana de hoy tirada en el baño de su vivienda ubicada en el sector Ainamosa en Santo Domingo Este. Según informaciones suministrada a este medio, la médico fue encontrada tirada en el piso en un charco de sangre presentando una herida en el cuello. Las autoridades policiales investigan las circunstancias del hecho. Por otro lado, mientras la criminalidad en Santiago continúa indetenible tras un portero caer abatido de un disparo en la cabeza luego de dejar a su hija de 13 años en un centro educativo, las autoridades determinaron que el crimen está vinculado a asuntos pasionales. El trágico suceso cuando los estudiantes de la escuela Griselis Martínez, del sector de Pekín, se preparaban para entonar las notas del himno nacional, para dar apertura a clases. Compañeros de labores de German Luis Alcántara Moya, manifestaron sentirse angustiado por lo ocurrido. Con relación al hecho, ya la policía tiene identificado al supuesto victimario. La víctima German Luis Alcántara Moya dejó en la orfandad dos hijas. Gracias. 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 Gracias.